Hoy es un día muy importante para las víctimas. En la Comisión de Libertades Civiles y la Comisión de Derechos de la Mujer votaremos la directiva sobre normas mínimas en materia de derecho, protección y apoyo a las víctimas de delitos, de la que soy ponente. El mes pasado conseguimos un acuerdo en el Consejo sobre esta directiva que garantiza la seguridad de las personas que han sufrido algún tipo de crimen. Este acuerdo da luz verde en definitiva a un instrumento que armoniza los diferentes sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea y tiene como objetivo salvaguardar los derechos de todas las víctimas de delitos. Así serán reconocidas las víctimas del terrorismo, las víctimas de trata de personas, de crimen organizado, de abuso sexual, también a menores, como de cualquier tipo de violencia de género. Todas las víctimas tendrán los mismos derechos y serán tratadas con respeto y dignidad, sin importar el Estado miembro en el que se cometió el delito. Especial atención he puesto en la protección de los derechos de los menores, también en las necesidades especiales de los discapacitados. Además, contarán con servicios de apoyo para atender las necesidades específicas de protección que se determinen para cada caso concreto. Las víctimas deberán ser informadas siempre acerca de sus derechos, tal como se define en esta directiva. Y se deberá hacer en un lenguaje sencillo y accesible, que ellas entiendan y, en caso de que lo necesiten, traducido al idioma que hablan. La directiva no solo cubre a las víctimas que han sufrido un delito, sino que también a los miembros de su familia en muchos casos. Esta directiva es un gran logro para las víctimas en toda la Unión Europea, al evaluar por separado las características personales de cada víctima de crimen. Están tratadas de acuerdo a las necesidades específicas que tengan. Este instrumento también tiene en cuenta las víctimas de delitos graves, como son el terrorismo, la trata de personas, crimen organizado, porque creo que hemos logrado un acuerdo histórico. Y me gustaría mucho agradecer a la presidencia danesa por el enfoque que le ha dado y ha conseguido un consenso entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que no era fácil. En concreto, me gustaría subrayar la importancia que tendrá esta directiva para las víctimas del terrorismo, que han sufrido atentados, cuya intención última, la intención de estos atentados, es hacer daño a la sociedad. Por ello, pueden necesitar especial atención, apoyo y reconocimiento social, debido al carácter particular del delito cometido contra ellos, que se hace para atentar contra uno y atemorizar a todos. Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de escrutinio público significativo y a menudo necesitan reconocimiento por parte de la sociedad, repito. En consecuencia, los Estados miembros deberán prestar atención especial a las víctimas del terrorismo y esforzarse por proteger y darle seguridad y dignidad. Otro gran triunfo es la evaluación individual de las víctimas. Cuando una persona sufre un delito, en muchos aspectos, tiene un efecto tremendo en la vida de las víctimas y sus familiares. Yo creo que la evaluación individual toma en cuenta las características personales de la víctima, el tipo o naturaleza del crimen y las circunstancias. Y esta evaluación determinará en qué medida la víctima puede beneficiarse de medidas especiales, como las destinadas a la protección en el marco del proceso penal, que es lo que aquí estamos tratando, debido a que son particularmente vulnerables y puede existir una doble victimización y una repetición del delito y de la intimidación. Por fin, desde este Parlamento, he avanzado en mi compromiso y me siento orgullosa porque estamos dando un paso adelante en defender los derechos, repito, de todas las víctimas.